El personal médico del hospital Dr. Federico Leopoldo Lavandier de esta ciudad, mejor conocido como el Hospital del Seguro Social, paralizaron sus labores este martes por 24 horas, exigiendo no sea instalado dentro de la edificación el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Cruel. El aumento del 15% que a muchos médicos no le ha llegado, el incentivo para la antigüedad en el servicio y el dinero de SENASA que tampoco le ha recibido, no se está recibiendo. A la vez que quieren cerrar en el hospital en el aperto de instalar el CRUE y el 911, que cuando esa gente se mete nadie lo saca. A la vez con el ruido que esa gente hace en esos vehículos y todas esas ambulancias, aquí no se puede internar pacientes. A la vez están cerrando el hospital y nos van a desplazar toditos a los médicos, a todos los pensionados, a otras instituciones. El hospital solamente tiene 7 consultorios, como el doctor lo dijo en la otra semana, pero de esos 7 consultorios dan consulta en la mañana y en la tarde. De los 7 hay uno que es fijo de odontología, o sea que nada más tenemos 6 consultorios y si ellos nos quitan 5, ¿dónde vamos a dar las consultas? Aseguran no permitirán la instalación del servicio al entender que existen otras entidades con tejrenos y edificaciones adecuadas. Todavía no tiene ni siquiera un año que ha estado en el Servicio Nacional de Salud y ya lo quieren sacrificar. Eso no se lo vamos a permitir. Yo soy de la que defiende este hospital. Tenemos casi, yo tengo 28 años de servicio y el hospital tiene 31 años aquí dando servicio. Y las comunidades de Huiza, Matalarga, esos sitios vienen aquí y Pontón. Hay que defenderlo con las comunidades, lo vamos a defender. Aquí no hay terreno para nadie, aquí hay terreno para agrandar el hospital, para poner un hospital en San Francisco de Macoría a funcionar. Para NTN, Joanny Cordero.